Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este viernes 1 de marzo de 2019. Aquí la información. Andrés Manuel López Obrador visitará por primera vez Guanajuato desde que tomó protesta como presidente de México. Lo hará para realizar la primera entrega de las tarjetas con las que distribuirá los apoyos sociales. Se ha confirmado por fuentes cercanas a la Coordinación Estatal de Programas Sociales del Gobierno Federal que será el próximo viernes 8 de marzo cuando el mandatario federal visite León al mediodía con la finalidad de arrancar la entrega de tarjetas bancarias con las que se repartirán los recursos de manera directa a los beneficiarios. Para la visita del presidente aún está por definirse la locación, pero esperan tener una asistencia de más de 3.000 personas. La noche de este jueves se registró un ataque armado en la colonia Ucopi del municipio de Irapuato. En este ataque mataron a una mujer policía, a su esposo y a su bebé, mientras que en León ejecutaron a dos hombres en menos de una hora. El último asesinato del mes de febrero fue reportado en la Colonia Obrera a las 10.43 horas de la noche. El segundo de los homicidios reportados y el primero de este mes ocurrió a las 0 horas con 58 minutos en la Colonia Industrial. En lo que va del año, la ventanilla del programa UGénero de la Universidad de Guanajuato ha recibido siete casos de presunta violencia contra las mujeres, reveló la titular del área, Lourdes Gasol Patiño. En entrevista aclaró que al momento estos casos no pueden ser considerados como denuncias y tampoco se pueden dar detalles sobre los mismos, pues primero se tiene que revisar si se trata de violencia de género y de qué tipo. Al momento se encuentran analizando estos siete casos que llegaron en el transcurso de los dos primeros meses del año y mencionó que no precisamente tiene que ser violencia o acoso sexual. Mantente al pendiente de nuestra página zonafranca.mx o de nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas la mejor información con Vania Jaramillo.